Efectivamente, el problema de la definición, que este ha sido el gran reto, porque la verdad que para intentar enfrentar a esta entidad, cada uno se ha intentado manejar con distintas definiciones para, en definitiva, ver lo mismo, que es estos pacientes que prolongan síntomas. Nosotros apostamos por el término de síndrome de COVID posagudo, porque entendemos que una vez que se resuelve la fase aguda de la infección, el paciente prolonga síntomas, aún no sabemos por qué, aunque hay distintas teorías encima de la mesa, pero a partir de aquí, efectivamente, tenemos claro que hay dos situaciones, dos escenarios clínicos, que serían la situación de COVID prolongado, nos gusta más prolongado que persistente, porque prolongado igual tiene un matiz algo más optimista, porque efectivamente hay gente que mejora, el concepto persistente implica probablemente la no mejora, la escasa tasa de mejoría y no ocurre siempre, con suerte hay pacientes que, insisto, que pueden mejorar a lo largo del seguimiento, y luego la situación de secuela. Entonces, ¿a qué haría referencia cada uno de estos aspectos? Pues probablemente la situación de secuela, como su propio nombre indica, se haga mejor relación a esa situación donde hay un daño orgánico, que en principio parece irreversible, que genera, por tanto, una disfunción, es decir, ese órgano no funciona bien, y en ese sentido, pues vosotros tenéis mucha experiencia en el tema del área pulmonar, y que obviamente la sintomatología de falta de aire que cuenta ese paciente, obviamente están en contexto de esa situación de secuela. Pero, ¿qué ocurre con pacientes que tienen síntomas intermitentes, y que cuando uno indaga y estudia y hace pruebas complementarias, se encuentra con esa situación de incertidumbre donde no encuentra un daño? No encuentra un daño y, sin embargo, el paciente cuenta muy bien que de forma bien prolongada o intermitente aparecen esos síntomas. Bueno, pues esa situación es la que nosotros creemos que puede definirse mejor dentro de lo que sería el COVID prolongado. Es decir, sintomatología más allá de las cuatro semanas, que pudiese o no estar presente al comienzo de la infección, pero donde no encontramos ese daño que justifique el síntoma. Y luego está el matiz de estos escenarios, no necesariamente tienen que ser excluyentes entre sí, porque también es cierto que vemos pacientes que efectivamente pueden tener una secuela pulmonar que justifique, por ejemplo, esa falta de aire, pero tienen otros síntomas de forma concomitante. Bien sabemos que estos pacientes tienen una constelación a veces muy amplia de síntomas, pero que en ese caso y en ese síntoma concreto no terminamos de encontrar un daño. De manera que, aunque pensemos que es necesario diferenciar estos dos escenarios por lo que comentamos, tengamos presente que no necesariamente se excluyen entre sí. Yo creo que esto... ¡Gracias! ¡Gracias!